Desconocidos ultimaron de un balazo y a golpes en el municipio de Nagua a un precandidato a la alcaldía en el aguacate de Arenoso. El informe policial reveló que Pablo Batista Ferreira, Víctor, quien residía en la calle 6 del sector San Martín en esta ciudad, pereció al ser impactado de un balazo en el cuello y recibir fuertes golpes en la cabeza por personas aún no identificadas en circunstancias no esclarecidas. Por el hecho, fueron detenidos para fines de investigación Juan de los Santos Méndez, de 65 años, Damián de los Santos Méndez, de 57, y Gabriel Camilo, de 55, quienes supuestamente habían discutido con el hoy obsesor el pasado día 12 del mes en curso por una supuesta deuda de dinero. El cadáver fue traído al Instituto Regional de Ciencias Forenses con asiento en esta ciudad y posteriormente trasladado al municipio de Arenoso. Agentes del Departamento contra Homicidios realizan las investigaciones para determinar quiénes fueron los autores y cuál fue el móvil del deceso. NTN y Dalmis Arias